6 Luján Luján Bien Team de Greyman El 7 6 Luján Team de Greyman 6 Luján Team de Greyman Chicos, chicos No se pelien Papai o nai Buscando Luján 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 Amén Luján rank le An isolated Luján Luján Br00 Abraham Oklahoma Luján Laján ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa? Hay unos horrores con los CDs ¡Book 1998! ¿Ya estamos? ¡Vamos! ¡Ah! Estamos viviendo tiempos extremos, señora López, y es necesario tomar precauciones. Aquí tienes. Recién se vio del ojo. ¿Qué es eso? Doctor, prueba por favor. Tiene buen sabor. De sabor en mejor. Tiene la virtud de curar todo mal, aunque caiga mal. ¡Mmm! Y además es bueno para la salud. Por eso que está de muerto, no saludable. A ver, aquí tienes otro. Aunque a lo mejor les doy rancio, es que es periodista. Esto no es periodista, esto es político. Tenemos abogado. Muy salado. Sirviente. Muy crujiente. Cantante. Muy picante. Filósofo. Por caída no hay que disimular. Sí, sí, lo sé, mi amor. Porque no vamos a discriminar. Ricos y pobres, mi amor. Y duro vamos a trabajar. Para quien venga aquí, no salga de aquí. Pues el vido aquí será. ¡Fuerte el aplauso!